Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente Santiago de Cali es una ciudad en la que se habla de su colorida feria, de lo crítico del cine y de lo esbelto de su teatro. Sin embargo, no es lo único que podemos apreciar. En sus calles se siente el aroma a salsa, a rock y a otros nuevos géneros que llenan de sentido musical a todos los caleños. La salsa llega a la ciudad aproximadamente en la década de los 40, cuando las emisoras capturaban frecuencias de La Habana, Cuba. Con esto, sus ritmos empezaron a contagiar a los caleños, además de que se vieron permeados por otros ritmos provenientes de Buenaventura. Así, la salsa terminó convirtiéndose en un rito característico de la ciudad y un constructor importante de la sociedad caleña. Encuentro con el bajista del grupo Son de la UAU, Carlos Fernando, bienvenido. Cuéntanos sobre La Habana un poquito. Bueno, pues este es un curso formativo principalmente, desde la Universidad Autónoma de Occidente, y está a cargo del profesor Leonardo Pastrana, muy buen profesor. Lo conocí a mí desde el primer semestre y tiene la capacidad de brindarle una amabilidad increíble desde que uno entra. Son de la UAU, ¿qué música o qué géneros toca? Principalmente, como su nombre lo dice, Son de la UAU, es de salsa, es una orquesta de salsa, pero se fue instruyendo como la propuesta de folclor, y eso fue lo que nos ha llevado lejos, nos ha llevado hasta Puerto Rico ese folclor. La salsa, ¿cómo la ves desde tu perspectiva durante todo el recorrido que has tenido hasta el momento? Bueno, ¿cómo la veo yo? Primero es un ritmo muy rico, es algo que en Cali pega muchísimo, es súper alegre y por supuesto es muy agradable a la gente. Tú nomás con tocar un Cali Pachanguero o algo así, ya la gente se chispe, se pone arriba, se empieza a bailar, se prende. Aunque la salsa es un elemento característico de nuestra cotidianidad, no podemos evitar conocer y disfrutar de nuevos géneros que acompañan a los jóvenes contemporáneos, y que van sentando nuevos espacios en la ciudad. Un ejemplo es el punk clásico estadounidense, que tenía una connotación más anarquista y fue transformándose para alimentar más la cultura pop rock en Cali. Hola, me encuentro con Pedro Arevalo, él es el vocalista de la banda Holiday. Bueno, Pedro, cuéntanos sobre tu banda. Bueno, mira, nosotros somos una banda caleña, llevamos aproximadamente 5 años, nuestro género es pop, con una combinación como de rock, tenemos también un poquito como de balada. Bueno, cuéntanos, ¿cuál fue la motivación para que surgiera la banda Holiday? Realmente la motivación fue como hacer música, porque eso es lo que nos gusta y es nuestro sueño. ¿Cuál crees que es la influencia de este género dentro de la sociedad caleña? Bueno, mira, pues la influencia más que todo y lo que nosotros queremos realizar realmente es regalarle la música a la gente, o sea, dar esta música a la gente, hacer que la gente se conecte con estos mensajes que nosotros queremos dar. Sabiendo que en la sucursal del cielo el género es la salsa y más estos tipos de música, ¿qué crees que es la trascendencia del rock o punk aquí en la sociedad caleña? Bueno, pues mira, el pop como tal tiene cabida en todos sitios, al igual que el punk, al igual que el rock, al igual que el metal, o sea, cualquier género tiene cabida en cualquier ciudad, ¿por qué? Porque todas estas son expresiones de cultura. Existen otros géneros que están en una constante construcción y reconstrucción, que son más bien un mestizaje producto de todo lo que caleña ha vivido y el resultado de lo que es en la actualidad. Estilos musicales como el funk, synth, pop, disco y grog, que alegan ser más un relajante muscular para la sociedad y no una pelea política. Me encuentro con los integrantes de la banda de Circus Funko. Camilo, cuéntanos, ¿cuál es la motivación para crear una banda como Circus Funko? Bueno, son primero como las ganas de querer hacer música, las ganas de querer pasarla muy bien, y ya cuando encuentras a los cómplices para hacerlo, pues no sé, pasan estas cosas. Desde la perspectiva de ustedes o del grupo como tal, ¿qué tan fuerte cree que es este género en la sociedad caleña? Bueno, yo pienso que la sociedad caleña se ha caracterizado mucho por su sabrosura, y estas ganas de la fiesta y de pasarla bueno. Yo creo que el funk no es muy ajeno ante esta sensación, porque el funk transmite mucho la fiesta, el groovy, y bueno, yo pienso que reacciona muy fuerte. Es hora de que hables sin tapujos, sin presiones sociales y olvidando el que dirán. Es hora de que hables sin censura. Por esa razón nos caracterizamos, porque somos muy diversos en la variedad, y ahí está el placer de las cosas. Pienso que es algo muy positivo, porque obviamente no a todos nos gusta el mismo género. La diversidad de géneros en Cali hace que la sociedad esté dividida en distintos grupos, y eso hace que Cali sea algo más cultural. Síguenos en nuestras redes sociales, y recuerda que la música es el sustento de nuestras calles, historia y vida. Porque conocer y disfrutar de las melodías que hacen la tira a la sucursal del cielo, también es cultura. Un producto GESCOM